Una temperatura inicial de 15 grados, alcanzaremos una máxima de 35 y por la noche esperamos la temperatura descienda a 22. El cielo se mantiene despejado, por la tarde soleado y ambiente vespertino, recuerden, muy caluroso. Para este fin de semana, si tienen planes, recuerden, actividades al aire libre, muy importante aplicar protector solar, también se recomienda utilizar ropa ligera, mínimas de 16 grados y máximas de hasta 36 para este próximo domingo e inicios de la próxima semana. En otros puntos de la región, las condiciones son similares, vamos a ver en el Puerto Vallarta, un ambiente menos caluroso que aquí en la Perla Tapatía, si tienen planes para viajar este fin de semana a la playa, adelante. Las condiciones son muy primaverales, mínimas de 20, 21 y máximas de hasta 30. Viernes, sábado y domingo se mantiene soleado en la playa. En otros puntos de la región, como Tepatitlán, Lagos de Moreno, continuamos con las mañanas frescas, mínimas de 13, 14 grados, para que lo tomen en cuenta, en la madrugada también disminuye significativamente la temperatura y por la tarde, ya saben, el protagonista sigue siendo el calor, alcanzando una máxima de hasta 33 grados para este próximo sábado y domingo. Esto fue mi pronóstico del tiempo, pero queda más información aquí en Telediario Matutino, no se vaya.